Contigo aprendí Existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo Aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que fue un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir de mañana mismo en este mundo Las cosas buenas que contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Aprendí Que fue un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir de mañana mismo en este mundo Las cosas buenas que contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací el día en que te conocí Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Gracias.